Con un enfoque inclusivo e integral se está realizando en Osorno un ciclo de 16 charlas sobre sexualidad de las personas en situación de discapacidad mental. La finalidad es aportar a la reflexión y orientar sobre los derechos sexuales y reproductivos. Surge básicamente a raíz de la necesidad de los propios usuarios que plantean este como uno de los temas relevantes. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de muchos temas en el tema de la discapacidad. Lamentablemente los derechos sexuales y reproductivos no es uno de ellos. No es frecuente que nosotros estemos reunidos conversando de una temática que claramente después de todo este ciclo de charlas va a ser una temática importante a trabajar como red. El ciclo de charlas es organizado por la agrupación de monitores para la rehabilitación AMORE perteneciente a la red de salud mental del servicio de salud Osorno. Bueno, varios años ya la agrupación ha trabajado y el centro de recuperación con personas, con usuarios de salud mental, ¿no es cierto? Y en toda práctica cuando uno se relaciona mucho con otras personas encuentra temáticas relacionadas a la sexualidad. Y han sucedido varias contingencias respecto a eso, no sé, pololeos que no deberían existir o de repente deseos de ser madre o de repente personas que no saben por qué no pueden tener una vida sexual plena y satisfactoria. En todas estas cosas nosotros hemos ido trabajando y juntos hicimos este ciclo de charlas, este proyecto, ¿no es cierto?, que se ganó en respuesta a todas esas consultas, todas esas necesidades de las personas que integran AMORE. Los talleres dictados por expertos, que son gratuitos, se realizarán martes y jueves a las 14 horas hasta el 2 de mayo y son financiados gracias a un fondo del Cenadis. Se incorporó dentro del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos a través del programa a través del cual se está financiando este ciclo de charlas. Dentro de la línea de salud están los derechos sexuales y reproductivos. Y lo interesante además de este proyecto es que surgió de las mismas personas que, o sea, no fue, yo conozco a alguien que sabe de este tema, voy a inventar un proyecto para que, sino que la agrupación de monitores expuso, mire, Cenadis tiene un fondo abierto que se llama el FONAPI, Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, estas son las líneas, estos son los temas a los cuales se puede postular. Y los mismos usuarios, las mismas personas que integran el Centro de Recuperación, las mismas personas con discapacidad mental, eligieron esta temática. La inauguración de esta iniciativa estuvo a cargo de Paulina Bravo, abogada y presidenta del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos de Personas con Discapacidad, quien destacó también la finalidad de prevención en materia de salud sexual. De abrir el espacio para que las propias personas con discapacidad se internalicen de la legitimidad que tienen para ejercer esos derechos, tiene también un fin preventivo, porque nosotros, y vamos a hablar en términos absolutamente generales, porque yo también soy una persona con discapacidad, nosotros estamos muy excluidos de la información en materia de salud sexual, y eso implica que la falta de información nos ponga en un riesgo mayor que el resto de la población, por ejemplo, de las enfermedades de transmisión sexual y especialmente del contagio del VIH, que hoy día lamentablemente se da con una potencia tenebrosa en las personas con discapacidad, por falta de información precisamente. El ciclo está dirigido a usuarios y funcionarios de la red salud mental y de la comunidad en general. Las personas interesadas en participar pueden escribir a amoreschile.com